Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de la serie de plugins para tu servidor de Minecraft Estamos en la parte número 10, en la última parte de la serie del plugin Mythic Mobs En este video veremos como crear un boss La verdad es que no es tanto un tutorial, sino que crearé un boss, un jefe con harta mecánica Le asignaré una boss bar, crearemos un spawn en un punto fijo Y crearemos unas 3 habilidades yo creo, que se le asignaremos a este boss Son unas habilidades ya un poco más avanzadas Así que realmente en este tutorial voy a explicarles las mecánicas En que consiste cada una de las variables, que trae cada mecánica, cada skill Va a ser un video bastante potente, así que prepárense nomás Puede que también sea muy largo, así que empecemos rápidamente Entonces estamos aquí en el archivo de los mobs Voy a copiar y pegar uno de estos, el Curve Mayor Vamos a utilizar el Curve Mayor, lo voy a pegar aquí abajo Este boss se va a llamar el Rey Dax Será un Zombie, vamos a cambiarle el nombre aquí a Rey Dax Como es un boss, un jefe va a tener harta vida, así que le voy a poner 150 El daño que va a hacer es 1.5 Daño cuerpo a cuerpo va a ser poco El daño real que va a hacer es con las habilidades Voy a aumentarle un poquito la velocidad de movimiento Lo demás yo creo que está bien Eso sí, no quiero que despaunee Así que esta opción la dejo en False Estas cosas aquí las puedo eliminar Los level modifiers los puedo dejar en 0 porque solamente tendrá un nivel este mob Y la inteligencia artificial también Creo que se comporte de la misma manera que cualquier zombie Y de hecho, ¿por qué se llama Rey Dax? Porque aquí ya hemos creado un Dax pues Aquí está Así que, de igual manera como lo hice con el mob de Dax Voy a disfrazarlo Así que agregamos la opción de Disguise Esto lo vimos en la parte número 7 Lo que sí voy a modificar es el equipamiento Así que me voy a ir al archivo de los ítems Aquí ya habíamos creado algunos ítems El que me interesa de momento es Pechera Dax Así que en el chest voy a ponerle la Pechera Dax En la cabeza voy a ponerle un casco de oro Golden Helmet Y en la mano quiero ponerle un ítem personalizado Así que voy a crear otro Aquí lo puedo crear Voy a hacer una espada del Rey Dax Así que la idea va a ser una espada de diamante Con encantamientos, enchantments Aquí voy a poner Knockback El encantamiento de empuje Y lo voy a definir en nivel 6 Para que cada vez que nos ataque Nos empuje bastante Y podríamos agregarle una opción Que sería Unbreakable Como lo hemos puesto aquí arribita también En el hacha de Kirk Mayor Para que esta arma no se rompa nunca Guardamos este archivo Copiamos este nombre de espada Rey Dax Y lo ponemos aquí Otra cosa muy importante es Que queremos generar una boss bar Que el jugador al acercarse a este mob A este boss Le aparezca una boss bar Aquí en la wiki Pueden encontrar las propiedades de la boss bar Yo la voy a crear rápidamente Aquí abajito Voy a poner boss bar Enable Lo voy a dejar en true Para que esta boss bar Si esté activada El title Aquí le ponemos el nombre A la boss bar Podemos utilizar código de los colores Yo voy a hacer algo De la siguiente manera Para que se vea bien llamativo La propiedad de range Define a que distancia máxima De bloques Los jugadores van a poder ver esta boss bar Lo pongo en 30 bloques El color de esta boss bar Lo voy a poner en rojo Y el style En solid Aquí en la wiki Pueden ver los colores disponibles Y los estilos disponibles Pueden usar todos esos de ahí Así que bien Tenemos las propiedades Más importantes De momento voy a eliminar La sección de skills Solamente quiero ver Como se ve el mob Así que guardamos Ponemos en la consola MM Reload Y lo spawneamos MM Mob Spawn Rey Dax Como ven inmediatamente apareció La boss bar Y el rey Dax Se ve de la siguiente manera Ok Ahí se ve entonces Que se va reduciendo la vida Y de hecho Miren lo que le agregué ahí al ladito La vida actual Y la vida máxima De el boss Como se agrega De la siguiente manera Puse las siguientes variables Que son caster hp Y caster mhp Que las pueden encontrar También en este link De la wiki Son los placeholders Por si acaso Este lugar Esta construcción Es de mi antiguo servidor Scorpions Una de las primeras versiones De Scorpions De hecho Existía un minijuego Llamado quiz Que era responder preguntas Por eso tenemos Algunos botones aquí Preguntas de películas Y series Preguntas de videojuegos Solo les quería comentar eso Para que entiendan Donde diablo estoy Bien Vamos ahora entonces Al tema importante del video Que son las skills Las mecánicas Entonces Aquí abajito Voy a agregar nuevamente La sección de skills Inmediatamente Lo que quiero hacer Es agregarle la skill Que habíamos creado antes La regeneración de vida A esta entidad Vamos a buscarla Estaba en el kurk mayor Si es que no me equivoco Aquí está Asignamos la skill De regeneración de vida Cuando esta entidad No esté en combate Lo que quiero hacer yo Es crear Tres habilidades Para este rey Dax Y para eso Yo voy a utilizar Una mecánica Llamada Random skill Que es esta mecánica Que está aquí abajito En la página de mecánicas De la wiki Del meeting mobs Lo que permite hacer Es seleccionar Una skill De manera aleatoria Así que voy a poner Random skill Llaves Y aquí skills Es igual Y aquí tenemos que especificar La de skills Que queremos que Puedan ser seleccionadas Aleatoriamente Aún no hemos creado Ninguna skill Pero por lo menos Yo voy a definirle Los nombres Hay una skill Que se va a llamar Lanzamiento De oro Así que la voy a poner Otra skill Va a ser la de empujón Y la otra Será el salto Del rey Esas son las tres habilidades Que vamos a crear Aquí le vamos a ejecutar Esto al mismo mobs Sé que ponemos Arroba self Y cuando Cuando se va a seleccionar Una random skill Yo lo voy a hacer Cada dos segundos Así que voy a poner On timer 40 ticks Cada dos segundos Se va a seleccionar Una habilidad aleatoria Pero estas habilidades Van a tener cooldown Así que no es que Se estén utilizando Las habilidades cada dos segundos Va a depender del cooldown Voy a crear un nuevo archivo Para las habilidades De este boss Voy a poner Rey Dax Skills Voy a eliminar Esto de aquí Y empecemos no más La primera habilidad Entonces que voy a crear Es la del salto del rey Así que voy a poner aquí Skills Dos puntos Lo que voy a poner En esta línea Es ejecutar otra meta skill Recuerden que esto Que estamos haciendo Esto de salto del rey Es una meta skill Como lo vimos en el Capítulo anterior Voy a hacer que se ejecute Otra skill entonces Que va a ser Salto del rey Inicio Esta skill entonces Es la que va a hacer Todo el trabajo realmente ¿Por qué? Porque aquí yo voy a especificar A quien le va a hacer daño Este boss Con esta habilidad O a quien va A poner como target Lo que yo quiero Es que el rey Dax Seleccione como target A la entidad Que se encuentre Más lejos Porque es un salto Este boss Lo que va a hacer Es saltar E irse inmediatamente Al jugador más lejano Así que voy a poner Player in radius Abrimos llaves Como lo tenemos aquí R va a ser el radio Voy a poner un radio De 20 bloques Podemos agregarle un límite Para definir que solamente Queremos definir como target A un jugador Nada más Y sort Voy a ponerlo en furtés Que significaría El más lejos Recuerden Esas propiedades Las tenemos aquí abajito Ya tenemos el target Correcto Así que Ahora sí que sí Vamos con la skill Salto del rey Inicio Eso sí Antes voy a ponerle Un cooldown De 10 segundos Nada más Y voy a utilizar Una mecánica Que es la de message Para poder enviar Un mensaje A los jugadores Así que voy a poner M Es igual Y aquí Voy a escribir Rey Dax Usa Salto del rey Y ojo Si es que lo dejamos así Estaría tomando Este targeter de aquí O sea le estaría enviando Este mensaje Al jugador Que haya capturado Aquí arriba Pero lo que yo quiero hacer Es que Se lo envíe a todos los jugadores Por lo menos A los que estén cerca Así que P y R Es exactamente lo mismo Que player in radios Por si acaso En un radio De 30 bloques O podríamos ponerle 20 también Yo lo voy a dejar en 30 Muy importante Esto de aquí Puede que Obtenga A 0 jugadores Así que tenemos que comprobar Eso Es muy importante Voy a agregar una condición Entonces De tipo Target Within T es igual a 20 Y lo voy a poner Enter Esta condición Lo que hace Es verificar Si efectivamente Hay una entidad Que está a cierta distancia Si es que existe Un jugador en este caso Que serían 20 bloques Y hay otra condición Que también me interesa Agregar Este salto Como ya les dije Es un salto Que hace el boss En la misma posición Y es como si Se teletransportara Al otro jugador Que está lejos No quiero que Este boss Ejecute La skill del salto Si es que Me encuentro Una distancia muy pequeña Así que para eso Voy a agregar otra condición Esta vez En la condición De distancia Y no sé muy bien Por qué se agrega Bajo la opción De target conditions Voy a agregarla De esa manera Y eso sí Quiero poner esto Mayor a 7 Esto significa entonces Que el jugador Tiene que estar A más de 7 bloques De distancia Para que se ejecute Este salto Esas son las condiciones Para esta skill Voy a usar la mecánica De jump Para que este boss Salte En la misma posición Eso sí Lo voy a hacer Con una velocidad De 1 Nada más Y me voy a ir Más abajito A las mecánicas avanzadas Y voy a utilizar La de aura Es harto extensa Esta Le voy a explicar Cómo funciona Voy a escribirla Mientras Aura Aura name Es igual A efecto Salto Del rey Este sería Un nombre nada más Un nombre cualquiera Lo que importa Es el On tick Es igual Le voy a poner El mismo nombre Este sería Una nueva meta skill Que voy a implementar Más adelante Interval Voy a ponerlo En 3 Que significa El interval Vamos a ver Inmediatamente Cada cuantos ticks Esta aura Se va a ejecutar Esta meta skill Básicamente Hace que Cada cierto tiempo Se ejecute algo No es nada más que eso Y D Lo voy a poner en 12 Que significa El D En la duración Total En ticks De esta aura Luego de 12 ticks Esta aura va a desaparecer Y ya no se va a ejecutar más Y a quien le queremos Ejecutar esta aura Al mismo boss Así que ahora Lo que tenemos que hacer Es crear Esta meta skill Efecto salto del rey Ponemos skills también Y lo único Que quiero hacer Es que Aparezca un efecto De partículas En la posición actual Del boss Eso es lo único Que va a hacer esta aura De hecho Es la misma Que definimos En la parte anterior Para el Kirk mayor Así que vamos a buscarla Esta misma Es un particle ring Eso sí La partícula Que voy a seleccionar Ahora Es cloud Es como una nube Y el i Lo voy a poner En 0.1 Nada más que eso De hecho Podríamos probar Cómo está funcionando Ahora mismo Esta skill Eso sí Puede que me tire Un error aquí Así que Voy a eliminar Estas skills Que todavía No están implementadas Veamos No sé si me resulte Voy a recargar Algo me está tirando Error Efectivamente Me faltó una s Aquí Por eso Siempre revisen la consola Por esos errores Ok Me voy a poner En modo survival Para que funcione esto Ahí está Ven Acaba de saltar El boss No hizo nada Solamente Hizo un salto Vamos a alejarnos Un poquito más Ahí saltó de nuevo Se hace daño por caída Pero eso lo vamos a solucionar Y bueno En el chat apareció Rey Dax Usa salto del rey Por lo menos está funcionando Voy a utilizar otra De las mecánicas Que ya habíamos visto La del sonido La voy a poner Luego del aura Esta vez eso sí Va a ser de tipo Blaze Punto Shoot Recuerden que Los nombres de estos sonidos Estarán en la descripción Voy a poner un volumen De 10 Y ojo Quiero que este sonido Se le escuche A todos Los que estén cerca De cierta posición Y de que posición De self location Sería la posición Actual de este boss Del rey Dax Voy a utilizar La mecánica de delay Que hace eso mismo Un delay Una espera De cierta cantidad de ticks De 10 ticks en este caso Este realmente sería El tiempo En que Se demora en saltar En hacer el salto La entidad Y luego de eso Voy a utilizar La mecánica de leap Que lo que hace Es dirigir A este mob Hacia otra entidad Que en este caso Sería el target Es una especie De trayectoria Que va a realizar El mob Ahí están las propiedades Yo lo único que voy a poner Es un velocity De 500 Va a ir bastante rápido Otra mecánica Que voy a reusar Es la de potion Para ponerle Un efecto de poción Esta vez No al jugador Sino al rey Dax El tipo de este efecto Será slow falling Para que no se haga daño Por caída Lo vamos a poner también En 40 ticks La duración No sé cuánto será El máximo De este efecto de poción Pero lo voy a poner En nivel 10 Y también agregaré La opción de Has Particles En false Para que no se despliee Ninguna partícula ¿A quién le queremos Poner este efecto de poción? Al rey Dax Así que Utilizamos self Recuerden Si es que no Pusiéramos nada aquí Estaría tomando Este target Que definimos En la meta skill inicial Así que es importante Que lo agregue El boss Se va a demorar Cierto tiempo En realizar este leap ¿Cierto? Así que también Voy a agregar Un delay De 10 ticks Más o menos Ahí tienen que ir viendo Ustedes Si es que Están bien estos valores O no Luego de ese delay Vamos a Spawnear partículas Esta vez no será Un anillo de partículas Solamente Spawnearemos Partículas De la siguiente manera Así que Voy a copiar Esto de aquí De la sección De la wiki De partículas La partícula Está bien en flame La cantidad Está bien en 200 Y va a tener Un spread Horizontal Y vertical Esto es El desplazamiento Que van a tener Estas partículas Así que Lo voy a poner En 0.05 Y este también En 0.05 Con una velocidad De 0.2 ¿Dónde? Aquí podemos utilizar Self o Self location No importa realmente Por lo menos Yo quiero Spawnear estas partículas En la posición Donde está el mob Actualmente Esto sería Luego del leap Cuando el boss Haya chocado Haya impactado Con el jugador Voy a agregar Otro sonido Esta vez Va a ser de tipo Entity .firework Rocket .largeblast Un sonido De un fuego artificial Con un volumen De 10 también Y esta vez Le voy a poner Un pitch De 0.1 ¿Dónde? En self location Y vamos a ver Como está quedando Actualmente MMR Ok no nos apareció Ningún error Y eso si Voy a disminuir Esta distancia Un poco Para que No tenga que alejarme Tanto Veamos que es lo que pasa Ok Ven Eso es lo que pasa Se dio bien Vamos a ver Si es que Usa nuevamente La habilidad Ven Impresionante Hace el salto Y luego El leap Pero como ven Se ve medio raro Que nos pegue Justo después De hacer el leap Y salimos volando Para cualquier otro lado Eso hay que corregirlo Tiene su truco Medio extraño Lo que yo quiero hacer Realmente Es que El boss Haga daño En área Al impactar el suelo No que nos haga daño Con la espada Así que aquí Abajito Voy a agregar Una mecánica De daño A sería la cantidad De daño Voy a ponerla Entre 5 a 10 Y a que le vamos A hacer este daño A los jugadores Que estén cerca De donde impactó El boss Así que voy a poner Player in radius Y voy a ponerle Un radio de 3.5 Para que haga daño En área Con esto ya tendríamos La habilidad La skill de salto Del rey Pero hay que solucionar Ese problema De que el boss Nos está haciendo daño Con la espada Justo cuando Impacta Y salimos disparados Para cualquier otro lado Yo tuve problemas Para eso Así que me tuve que inventar Una variable Cada vez que El rey dax Ejecute la habilidad Del salto Tiene que Definir una variable Para bloquear El ataque Cuerpo a cuerpo Y sacarle esa variable O ponerla en false Cuando ya haya terminado De usar la skill De esa manera No nos va a atacar Cuerpo a cuerpo Con la espada Es algo muy útil Eso del tema De las variables Así que Para crear una variable Para asignársela A un mob Nos vamos a la configuración Del rey dax Y vamos a setearle La variable Con la mecánica De set variable Bar va a ser Caster Punto Ataque bloqueado ¿Por qué caster? Porque queremos Asignársela Al que está Ejecutando la habilidad La skill Por así decirlo Que sería Este mismo Moff El rey dax Y el value Lo puedo poner en cero Para decir que Esta variable Ataque bloqueado Está en cero Obviamente Queremos ejecutarle esto Al propio Moff Y cuando queremos Definir esta variable Cuando spawneen Siempre tenemos que Definir las variables Cuando los mobs Spawnen O si no Después nos va a tirar Un error Que el mob No tiene esta variable Asignada Entonces Mucho ojo Con esta variable Ahora nos vamos A la skill Del salto del rey Si se usa la skill Entonces Vamos a modificar Esta variable ¿Cuál variable? Caster Punto Ataque Bloqueado Así que ponemos aquí Bar Es igual a esto de acá Y vamos a cambiarle El value a 1 Para definir que si Se está usando Esta skill Y a quien A hacer Y luego de que acabe La skill del salto del rey Aquí al final Vamos a ponerla Nuevamente En cero Pero eso si Voy a agregar un delay Nuevamente De unos 20 ticks De un segundo Y de hecho Se me olvidó algo Luego de hacer el daño Quiero Que los jugadores Impactados Sean lanzados Hacia arriba Así que utilizamos La misma mecánica Que vimos en la parte anterior Que es la de throw Esta vez Voy a ponerle Una velocidad en I Voy a poner esto en 0 Y en I Voy a ponerlo En 8 Puede ser Y a quien A los jugadores Cercanos A 3.5 bloques Ok Resumiendo entonces Para que les quede bien claro El rey ducks Va a partir Con esta variable Ataque bloqueado En 0 Si se ejecuta Correctamente La skill Del salto del rey La va a setear en 1 Y una vez que acabe Esta skill La va a volver A dejar en 0 Pero esto no está haciendo nada Porque tenemos que bloquear El ataque Huerpo a cuerpo Dependiendo del valor De esta variable Y como hacemos eso Vamos a crear una nueva meta skill Aquí abajo Que se va a llamar Ataque Rey Dax Este es el ataque Cuerpo a cuerpo El ataque normal Con la espada Lo que va a hacer esta skill Es cancelar El daño Con la mecánica De cancel event Pero solamente Con la siguiente condición De que la variable Ataque bloqueado Este en 1 Así que Ponemos la condición De var Equals Y esto de aquí Obviamente en true Si el ataque está bloqueado Entonces Cancela El evento Esta skill Entonces Tenemos que ponerla Ahora En la lista de skills De la configuración Del mod Así que Aquí abajo Skill Ejecutamos la meta Skill Ataque Rey Dax Muy importante Sync Es igual a true Creo que Se lo mencioné En la parte anterior Cuando queremos cancelar El daño O modificar el daño Cuerpo a cuerpo Siempre se utiliza Esta propiedad A quien A self Y cuando Al atacar Cuando ataque Cuerpo a cuerpo Así que Guardamos Ponemos MMReload Y muy importante Para que se le aplique Esta variable Al mob Tenemos que spawnearlo Nuevamente Así que lo voy a matar MMMMOV Kill Rey Dax Y MMMMOV Spawn Rey Dax Verificamos que no nos tira error La consola Perfecto Y Vamos a ver que es lo que pasa Ok Casi me mata Pero Está funcionando Correctamente Eso era exactamente Lo que quería Vamos de nuevo A ver A ver Oh Bien Ven A veces Puede que no nos dé Si es que somos Bien habilidosos Puede que no nos Pegue Ven Es exactamente Lo que quería Vamos otra vez Esta vez quedémonos Quieto Boom Nos hace harto daño Perfecto Tenemos La primera skill Que es El salto del rey He estado como 40 o 30 minutos Grabando Y solo llevamos La primera skill De 3 La siguiente skill Que voy a crear Se va a llamar Lanzamiento De oro Y aquí mismo Voy a agregar El cooldown Y las condiciones No como lo habíamos Hecho en esta skill Porque el target De esta skill Llamada Lanzamiento de oro Va a ser Un tanto distinto El cooldown Voy a ponerlo En 15 segundos Y las condiciones Para que esta skill Se ejecute Van a ser Las siguientes Que tiene que existir Una entidad A 20 bloques Pero No una a 8 bloques De distancia De esa manera Se hace Si hay una entidad A 8 bloques Entonces No va a ejecutar Esta skill ¿Por qué? Porque el lanzamiento De oro La idea es que El mob Este lejos De los jugadores Por algo si no Se va a buggear El lanzamiento de oro Que quiero hacer Es una especie De proyectil Que va así Imagínese estar cerca Te va a matar de una Va a aparecer un proyectil Frente a ti Ni siquiera lo vas a alcanzar A ver Y ya vas a ver muerto Por eso hay que hacer Esas cosillas Y bueno ¿Qué skill se va a ejecutar? Una nueva metaskill Que será Lanzamiento De oro Inicio La creamos Aquí abajito Skills Dos puntos Y empezamos con Lo mismo que tenemos Aquí arriba Con un mensaje Que le va a enviar A los jugadores Rey Dax Usa Lanzamiento De oro Vamos a utilizar La mecánica De stun Que como lo dice Su nombre Stunea A determinada entidad La congela Y la mantiene En el mismo sitio Con una duración De 30 Serían 30 ticks Pero ¿A quién vamos a congelar? Yo quiero congelar Al Rey Dax Para que se quede En el mismo sitio Donde ejecutó Esta skill Y empiece ahí A lanzar oro Para todos lados Eso sí Vamos a hacer Un delay De 10 ticks Y esto empieza Voy a utilizar Una de las Mecánicas avanzadas Que es la de Proyectil Tenemos un montonazo De propiedades Obviamente se las voy a explicar A continuación Entonces empezamos Con Proyectile La primera variable Es la de OnTick La voy a definir En lanzamiento De oro Tick Esta va a ser Una meta skill Que se va a ejecutar Cada cierto tiempo Lo mismo que teníamos Aquí arriba Con la Skill de aura Aquí también tenemos La meta skill Efecto salto al rey En OnTick La siguiente propiedad Es OnHit Y la voy a definir En lanzamiento De oro Hit Esta meta skill Se va a ejecutar Cuando este proyectil Golpee a un jugador O a una entidad También voy a definir OnEnd De igual manera Lanzamiento De oro End Es la meta skill Que se va a ejecutar Cuando el proyectil Desaparezca O más bien Cuando termine Porque puede que el proyectil No impacte nada Pero tiene cierta duración Bien vamos ahora Con las demás propiedades Voy a poner B en 18 Que es B En la velocidad del proyectil Nada más que eso Y lo voy a poner En 1 El I es el intervalo De tiempo En el que este proyectil Va a actualizar su posición 1 es lo mínimo Por si acaso Yo lo pongo en 1 Para que se vea más bonito El HR Lo voy a poner en 2 Y el BR También lo voy a poner en 2 Sería en el radio horizontal Y el radio vertical En el que va a buscar Entidades o jugadores Alrededor de este proyectil Para ver si es que Impacta en algo o no B o Lo voy a poner en 1.5 Y H o En 1 Que son esas propiedades El offset horizontal Y el offset vertical Estas propiedades Van a determinar El ángulo Con el que se va a lanzar El proyectil Con estos valores Si que tienes que estar jugando Para ver Como queda mejor Y de hecho Hay otro valor Que va a perjudicar Harto también Es el G Que lo voy a poner En 1.2 Y sería la gravedad De este proyectil Si quieren que quede bien esto Van a tener que estar Un buen rato Jugando con estos 3 valores ¿A quién queremos lanzarle Este proyectil? Vamos a utilizar Este targeter de aquí Players in Radius Va a buscar a los jugadores A 20 bloques de distancia Pero esta vez Va a seleccionar A un jugador aleatorio ¿Por qué? Porque va a disparar Harto proyectiles Ahora los voy a Definir Aquí abajito Voy a poner nuevamente Un delay Y otro proyectil Y por último Otro delay Y otro proyectil Ahí van a haber 3 proyectiles entonces Que van a ser disparados A un jugador aleatorio Obviamente Como estoy solo En mi servidor Voy a ser yo El único impactado Por estos proyectiles Voy a crear ahora La metaskill De lanzamiento de oro Tick Que es lo que va a pasar Cada vez que Se vaya moviendo Este proyectil Lo único que quiero hacer Es agregarle Un efecto a este mismo Voy a agregarle Un efecto de partículas Pero va a ser Un tanto distinto Va a ser de tipo Block crack Que son las partículas Que se ven Cuando rompemos Cierto bloque Como ven Son de distinto color Dependiendo del bloque Así que aquí Yo voy a poner Gold block Para simular que Un bloque de oro Se esté rompiendo La cantidad Eso si lo voy a poner En 5 El H es en 0.1 El D es en 0.1 Este es el spread Recuerden El desplazamiento Y el speed Lo voy a poner en 0 Y donde En origin Cuando estamos trabajando Con esta meta skill De proyectiles Por ejemplo Estamos usando Una meta skill Dentro de otra meta skill Para especificar El location Una ubicación Utilizamos el target De arroba origen En el origen Y también Voy a ejecutar Otro efecto Llamado Item spray Que lo que va a hacer Es dropear Ítems Desde el proyectil Pero estos ítems Van a desaparecer Obviamente No van a poder ser agarrados Por los jugadores Así que Voy a copiar esto de aquí Lo vamos a editar un poco El ítem Va a ser Un gold block La cantidad De ítems 1 La velocidad 0.01 Y D Es la duración En la que el ítem Va a existir Lo voy a poner En 20 ticks Y donde En el origen También Y también Podemos Poner un sonido Cada vez que se vaya Moviendo Este proyectil El sonido Va a ser De tipo Lock .basalt .break En origen Vamos a crear ahora La siguiente meta skill Que es Lanzamiento de oro Hit Que va a pasar Cuando este proyectil Impacte a una entidad Lo único que haré Es hacerle daño Voy a hacerle 5 de daño Nada más que eso Y La última skill Es La que se va a ejecutar Cuando El proyectil Desaparezca Ojo que nosotros No definimos La duración De este proyectil Pero eso se puede agregar Sin problema Con la propiedad De Yo no la agregué Porque la duración Con la que viene Por defecto Es 100 ticks O sea Luego de 5 segundos Este proyectil Va a desaparecer Igual recuerden Que un proyectil Desaparece Cuando impacta Con algo Así que Esto de todos modos Se va a ejecutar Siempre Voy a ejecutar Un efecto de explosión Esta es una Explosión visual Nada más No va a hacer daño A los bloques Ni a las entidades Así que voy a poner Effect Explosion Y donde En origen Así que no me equivoco Con eso ya tendríamos La skill del lanzamiento De oro Así que lo que voy a hacer Es guardar Este archivo Y agregar al random skill Solamente esta Para ver como está quedando MM reload Ok Tenemos un error Claro que si pues No es proyectil Con Y Es con J Ven muy importante Revisar la consola Ahora si que si Veamos Veamos Nos ponemos en survival A ver si es que nos tira Ahí esta Empezó Uuuu Esa es la skill pues Nos tiró de una Todo el oro Vamos a alejarnos un poquito A ver si es que Nos ataca de nuevo No Tenía un cooldown mayor Este de 15 segundos Y como ven Se queda quieto Se queda quieto el boss Mientras Nos lanza El oro Obviamente esto se vería Mucho mejor Si es que Empieza a tirar oro Para todos lados Si es que hay más jugadores Esa es la segunda habilidad Entonces pues Tenemos dos habilidades Que sirven cuando Los jugadores Se encuentran Alejados del boss Así que nos faltaría Una Que el Raid Dax Use Cuando lo estén atacando Cuando estén los jugadores Cerca de este Así que voy a crear La skill de Empujón Va a tener Un cooldown menor De 5 ¿Qué pasó ahí? De 5 segundos Condiciones Similar a esto Esta skill se va a ejecutar Solamente Si es que hay jugadores A 3 bloques de distancia Y vamos a ejecutar La meta skill Como lo hemos hecho Anteriormente De Empujón Inicio Esta va a ser más facilita Solamente Le va a hacer daño Al target O sea Al jugador Que esté atacando Actualmente el Raid Dax Sigue aquí abajito Empujón Inicio Lo mismo Que antes Veamos un mensaje Raid Dax Usa Empujón También vamos a Stunear O congelar Al boss Por 30 ticks Puede ser Vamos a hacer sonar Un sonido Va a ser eso sí En self location En la posición del mob Esta vez Va a ser el sonido Conduit Punto Activate Con un volumen De 10 Está bien Y con un pitch De 1.5 Podríamos utilizar Una partícula De esfera Porque esta no la hemos Usado antes Y es bastante Llamativa también Así que Voy a copiar esto Y vamos a editarlo Un poco No quiero que sea De flame Quiero que sea De redstone De partícula De redstone Y le vamos a poner Un color Voy a ponerle Más cantidad de partícula A 300 El radio de esto Va a ser 3 Y el color Vamos a buscar Cual podemos usar En esta página De aquí Podemos seleccionar Un color Si queremos Un color Naranjo Sacamos este código De aquí Y lo ponemos De esta manera Y donde queremos Spawnear estas partículas En safe location También Lo que va a hacer Este empujón Es solamente Empujar al jugador Y hacerle más daño De lo normal Es la skill más básica De hecho Así que Un damage Podemos ponerle 7 daño Esta vez Aquí le va a hacer El daño Al target De hecho Aquí no es necesario Especificarlo Porque ya lo especificamos Anteriormente Y aquí Vamos a usar Dos mecánicas Que utilizamos En la parte anterior La de throw Y la de velocity Porque es un empuje Igual que este ataque Poderoso Que le habíamos asignado Al kurk mayor Puede ser Yo creo De la misma manera Con las mismas propiedades Velocidad 35 Y no queremos Que salga Disparado hacia arriba Así que Ponemos I en 0 Aquí En la mecánica De velocity Así que Eso sería Voy a guardar Y poner En la random skill Esta habilidad de empujón A ver si es que Funciona o no Esta vez Nos tenemos que acercar A la entidad Tenemos que empezar A pegarle Igual no es Uy Ven Creo que nos hizo Demasiado Demasiado daño Pero se vieron Las partículas Correctamente Eso es Eso es Está rotísima La habilidad Hace mucho daño Lo entretenido De esto Por lo menos De este boss Tiene cierta estrategia Porque Nos empuja Con esa habilidad De empujón O con su espada Y luego Nos ataca Con la otra habilidad Que usa desde lejos Así que Como ya tenemos Las tres habilidades Ahora sí que sí Podemos agregarlas Todas Aquí A la mecánica De random skill Así que vamos a poner El salto del rey El lanzamiento De oro Y bueno La de empujón Eso sí Yo me voy a poner Armadura Porque Me está haciendo Harto daño Creo que guardé Todos los archivos Sí MM reloj Y vamos nomás A ver qué es lo que pasa Debería funcionar Todo correctamente Me tengo que curar Eso sí Nos empezó a tirar Uy Mira Dos habilidades de una Recuerden que las habilidades Tienen cooldown Ok Usa la de empujón El salto Nos pegó ahí Se ve bien ¿Cierto? Se ve harto bien Y con más de un jugador Esto se debe ver Mucho mejor De hecho Grabé Con mi queridísimo amigo Mati Una pelea entre nosotros Dos contra el rey Dax Que se la voy a mostrar Más adelante Pero antes Eso sí Antes de mostrársela Y terminar con el video Y con esta serie Nos falta algo importante Que es Definir Un punto de spawneo Para este boss Porque nosotros Quizás Queremos poner Este boss En una dungeon En una mazmorra Pero solo queremos Que spawnee un boss Así que vamos Con esa parte ahora Eso sí Voy a matar al moff Kill Rey Dax Ya En la parte número 2 Nosotros habíamos visto El tema de los spawners Pero aleatorios en el mundo Entonces Ahora queremos crear Un spawner En un punto fijo Y yo quiero Crearlo ahí Así que voy a mirar Este bloque Y voy a utilizar El comando M&M Spawners Create El nombre de este spawner Voy a ponerle Spawner Rey Dax Y el nombre del moff Que es el que tenemos aquí Rey Dax También Listo Hemos creado un spawner Es un spawner invisible Lo que voy a hacer ahora Es cerrar el servidor Para editar este spawner De manera manual Se puede editar Desde el juego Con comandos Pero a mi me gusta De manera manual Directamente De la config Así que Se creó un archivo En la carpeta Spawners Aquí está Spawner Rey Dax Y veamos sus propiedades Las propiedades De los spawners Las podemos encontrar En este link De la wiki Estas propiedades De aquí Se refieren a la posición Así que No las toquen Este radio De aquí Define A qué distancia Del punto Que definimos Puede spawnear Este moff Si dejamos Esta opción En cero Significa que El boss Que el Rey Dax Va a spawnear Justo en el bloque Que nosotros definimos Use timer Es para que esto funcione Si es que lo dejamos En false Solamente este spawner Funcionaría con comando Déjenlo tal cual Sin complicaciones Max moffs Es la cantidad máxima De moffs Que pueden haber activos Por este spawner Como es un boss Tiene sentido que sea uno El nivel del moff Yo lo voy a poner En 50 Esta opción Define la cantidad De moffs Que van a spawnear Cada vez que se ejecute Este spawner Cada vez que se intente Spawnear algo También como es un boss Tiene sentido dejarlo En 1 El cooldown Define la cantidad De segundos Que va a esperar El spawner Antes de intentar Spawnear otro moff Yo lo voy a dejar En 30 segundos Esto significa que Si spawnean el boss Y lo matan A los 10 segundos Entonces luego de 20 segundos Se va a spawnear Otra vez El warm up Es similar Si ponemos esto en 10 Por ejemplo Significa que Al morir el moff Se ya han pasado Los 30 segundos Se van a esperar 10 segundos adicionales Para spawnearlo nuevamente Y es muy importante Yo creo Dejar esta opción Porque No tiene sentido Que matamos al boss Y spawnee instantáneamente Otra vez Habría que Dejarle una espera Apropiada Cooldown timer Y warm up timer Son propiedades Que meeting moff Asigna automáticamente No hay que tocarlas Check for players Si es que Este spawner Va a esperar Que jugadores Estén cerca Para activarse Y bueno Activation range Sería el radio De esto mismo A cuantos bloques Va a detectar Por jugadores Puedo aumentar Esto a 60 El leech range Es la cantidad Máxima de bloques Que este moff Puede alejarse De su spawner Si es que Se aleja Más de 32 bloques Lo va a teletransportar De vuelta A la posición Donde fue spawneado Originalmente Si se aleja Entonces Nosotros también Tenemos otra opción Para curarlo Cuando sea teletransportado De vuelta Eso si Tendrían que dejar Esta opción En true Otra opción similar ¿Se acuerdan De las threat tables O no? Este módulo de aquí Que le permitía saber A una entidad Que tanta amenaza Tenía a un jugador Bueno si dejamos Esta opción En true Significa que Al teletransportar De vuelta Al mob A su propio spawn Se van a reiniciar Los threat tables De este mob Show flames Es para mostrar Las partículas Del spawner Y breakable Si es que se puede romper O no Y bueno Condiciones Las mismas condiciones Que vimos En la parte número 2 De esta serie Ahí ven si es que La agregan O no Ay ojo Son otras condiciones Me acabo de acordar Son las legacy condiciones Solamente se pueden usar Estas para los spawners De este tipo Son solamente Esas que están ahí Así que bien Una vez que Hemos definido El spawner Ahora si Iniciamos nuevamente El servidor Ok Esperemos que cargue el mundo Estoy completamente Lagueado Debería spawnear el mob Ahí está Raitax Acaba de spawnear Y ya empezó con todo Voy a matarlo Para mostrarles que Luego de 10 segundos Va a volver a spawnear Eso si me tengo que poner Venga vemos Survival ¿Por qué 10 segundos? Porque eso es lo que definimos aquí El warm map Es de 10 Ok Ahí spawneó Está funcionando correctamente El spawner Así que eso pues Gente Luego de 10 partes Y muchas horas De tutoriales Hasta aquí llega La serie del plugin Mythic Mobs Espero que les haya gustado Yo recuerdo De hace 3-4 años Que me pedían Que por favor hiciera videos De algún plugin Para spawnear mobs Para personalizar mobs Y aquí estamos Me demore un poco Pero yo creo que valió la pena 10 videos En donde explico a detalle Este plugin Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Porque se pueden hacer Cosas muy Muy divertidas Interesantes Con este plugin Si estás haciendo Un servidor RPG Mythic Mobs Es un plugin Indispensable Puedes hacer enemigos Poderosos Llamativos Modificarle su inteligencia artificial Que tengan cierto rango De niveles Que spawneen En determinados idiomas O en regiones De World War Y obviamente Cambiarles de apariencia E incluso Agregarles un modelo 3D Mythic Mobs Un plugin muy recomendable Nuevamente Espero que les hayan gustado Estos videos Cualquier duda Me la dejan En los comentarios Y obviamente Espero que les haya gustado Este boss Con las 3 habilidades Que hemos creado Así que Ahora Al terminar este video Les dejo un enfrentamiento Entre Mati Mi amigo y yo Contra el rey Daxi Nos veremos En otro tutorial Recuerden suscribirse Comentar Dale like Y adiós 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 Adiós